¡Suscríbete al canal! Por una hermosa vía de tren, hasta pueden controlar sonidos reales de tren, lo que los hace sentirse verdaderos maquinistas. Todos van a bordo para divertirse. Nuevo turnover choo-choo de Cartán, los mejores juguetes del mundo. ¡Queremos una Silly Soup! ¿Silly Soup? ¡Silly Soup! Silly Soup, Silly Soup, Silly Soup, quieres jugar con Silly Soup, la loca sopa debes tomar. Silly Soup, Silly Soup, Silly Soup, tienes que tratar de ganar, pero no deja de girar. Ponelos en tu taza ya, porque si no, no podrás ganar. Silly Soup, Silly Soup, Silly Soup, esta loca sopa hará que te diviertas de verdad. Silly Soup, Silly Soup. La sopa loca de Cartán. Los increíbles Crash Dummies se están volviendo locos en el aire. ¡Vuelan! ¡Vuelan! ¡Se estrellan! El mío funciona perfecto. El mío también. Veamos los mecanismos de expulsión. Desde el lanzamiento del cañón hasta el aterrizaje hay solo una cosa que los Tammies deben tener en cuenta. Es que no sabemos cómo aterrizar. Son de cartón. No seas tonto, ponte el cinturón de seguridad. Chicos, ahora figuritas Disney Club con todas las aventuras de la tele. Chip and Dale, la sirenita, Pato Aventuras, Aventureros del Aire. Con figuritas cristal, figuritas Disney Club. Son de Cromie. En nuestro próximo episodio, Rick recibe la orden de llevar a Min May a saludar a su familia. La reunión dura poco, ya que Min May dice que no dejará al SDP-1. Entre tanto, el Capitán Global y la Teniente Hayes tratan de convencer al gobierno de la Tierra Unida de evitar la guerra contra los Entraedi. O destruirían la Tierra. Acompáñenos a ver, de vuelta a casa, el próximo capítulo de Robotech. Acompáñenos a ver. Acompáñenos a ver.